No podrás olvidar jamás un amor como el mío, jamás que llenó tu vacío, tu momento, tu ansiedad. No podrás olvidar jamás un amor como el mío, jamás y sin llanto ni pena hoy te alejas, sin piedad volveré alguna vez. A querer ya no perder, la verdad está en mi corazón, ya lo ves, yo supe amar, volveré alguna vez. A querer ya no perder, solo fui una aventura más, algún día llorarás. No podrás olvidar jamás un amor como el mío, jamás. Desafiaste al destino y hay un precio que pagar, volveré alguna vez. A querer ya no perder, la verdad está en mi corazón, ya lo ves, yo supe amar, volveré alguna vez. A querer ya no perder, la verdad está en mi corazón, ya lo ves, yo supe amar, volveré alguna vez. A querer ya no perder, la verdad está en mi corazón, ya lo ves, yo supe amar, volveré alguna vez. Muy bien, un buen aplauso para los pincheros.